Hay que desengarachar, pa' darles una guineada La cámar también la limpo, que queden bien alineadas Que esta noche nos pondremos pedos hasta la chingada Súbeme dos del patrón, tres que sean de bucanas En el cenicero traigo media onza de la alamada Por las armas no pregunten, van en las trocas clavadas Tomamos el 680, seguimos con rumbo a Concord Llegamos directo al rancho, a como soludimos polvo También tomamos bucanas, cantábamos todos cocos Salimos de ahí del rancho, como a eso de la una y media Ya teníamos reservado, un hotel de cinco estrellas También sacamos seis viejas, para que nos divirtieran Por mi vamos ya en camino, a como la boca me amos Todo aquello era un relajo, pero que bien disfrutamos Porque esas lindas mujeres, a que bien se comportaron A las cuatro de la tarde, bien crudo me levantaba Recuerdo que desperté, con dos damas en mi cama Otra vez ya nos pusimos, pedos hasta la chingada Me gusta escuchar y corridos, tomar vino y darme un pase Alarbo tarde en mi troca, recorriendo las ciudades Llevando merca a la gente, que se mueve en este jale Soy nacido en Guanajuato y con orgullo lo digo Con la buena soy calmado, no me quieran de enemigo Yo tengo con qué matar, al que se me ponga el rincón California radico, pero soy de Guanajuato Me gustan mucho las siembras, mi vicio es tener de a cuatro Por ella estaría mi vida Por tenerlas en mis brazos Por salud pa' toda la raza de Guanajuato Especialmente para mi compa Juan Corona De retúmbese, corrión, compa Tengo muchos camaradas que saben topar parejo Cuando andamos en la meca, la noche parece infierno Todos bien acelerados La noche parece infierno Donde quiera me paseo porque me sobra la lana Hay gente que se sorprende cuando yo calo la banda Porque se agarro la meca Me aviento hasta una semana Mirapuato y Santa Rosa Y también mi salamanta Me voy pero pronto vuelvo El billete es el que manda Pero antes paso por León A ver a una linda dama A ver a una luna A ver a una luna A ver a una luna A ver a un家 Lo que construí Estás en tu viendo Me quedé Si el llame Cantaba el aire en un silbido La luna con su luz nos alumbró Cuando besé tus labios me encantaré Y disfrutamos toda la pasión Hablamos que compromisos no habría Y al fin sería mejor para los dos Más como un tonto yo me he enamorado Y hoy que estás a mi lado te diré Yo ya no puedo vivir sin ti Es el fin o el principio De un amor de verdad Bésame y dime que me quieres Y dime que tú quieres Vivir junto a mí De veras que nunca pensé enamorarme así de ti Como un adolescente Pero la verdad Ya no puedo vivir sin ti Yo ya no puedo vivir sin ti Es el fin o el principio De un amor de verdad Bésame y dime que me quieres Y dime que tú quieres Vivir junto a mí Vivir junto a mí Vivir junto a mí Vivir junto a mí Me gustan acciones fuertes, tu pasión son las mujeres Muy temprano entró al negocio, pa' disfrutar de placeres Nací en el mar y ahora sí, me gusta y la acelere Con Cana y Remi Martín, siempre lo verán tomando Como el de Michoacán, todos le dicen premazo Su nombre es Martín Entrumpa los chingadasos Le gusta jalar la banda, junto con su compa Monche Se rodea de gallos finos, y sin olvidar a Jorge Cuantas botellas destapan Solamente en una noche Que se mira tranquilo, no vayan a confundirse Un rayo cuando es cabrón, entra luego pa' morirse Y al primazo Martín No le busques ni de chiste A su cuerpo era el primazo, ha picado a Tamaulipas Hoy de California al norte, hace seguido visitas Porque si ven con billetes Pa' pagarle la visita Vámonos pa' la aguacana, guapas puero Michoacán Un saludo a Cayetano, aventado y muy viable Rueba la super del once Martín dijo a su carnal Martín dijo a su carnal Martín dijo a su carnal Ayer moriste para mí Y hoy te acabo de enterrar Corazón Corazón Ya no vuelvo aún más Y en espíritu por favor Te hablo con sinceridad Has lavado la vaga en mi pecho Y mi corazón Y mi corazón Porque está deshecho Pero hoy Sacaré todo con despecho Porque ya no puedo amar Alguien Alguien que pa' mí ha muerto No vuelva el más No vuelva el más Que se acabe este mundo Si algún día te llevo a encontrar Compra César Hay que brindar Pues ya no Pues ya se ha ido Pues ya se ha ido Y que se le hace No vuelva el más No vuelva el más Que se acabe este mundo Si algún día te llevo a encontrar Me eché una recostada Para alivianarme un poco Ya que me sentía jodido Quería alivianar mi cuerpo Tres noches y cuatro días Sin alimentar el sueño Empecé a soñarte Iba con dirección al infierno Que la muerte con sus brazos Me cubre a mi rostro Enteró Porque tan real no sería Que en el sueño me iba yendo Después empecé a lucharle Con aquella rabia mía Aunque era un sueño no más Por irme yo no quería Al fin ella me soltaba Pero carcajeando se iba Mi corazón retumbaba Y mis ojos no se abrían Mi cuerpo todo bien tieso Y mis manos ya bien frías Eché vueltas en la cama Después me despertaría Ya que estaba yo despierto Yo no lo podía creer Estaba todo sudado Pero después reaccioné Esta vez no me tocaba Otra vez ya la libré A nadie se lo deseo Que sueñen estas pesadillas Aparte de sentir gacho Y ves que se va a la vida Y la muerte es tenebrosa Bien gacho que sentirla Tiene la sangre caliente Tiene la sangre caliente Pero escuchar a escuchar Y también echarse un trago Pero sensía de un�� En el volante babundio, en una escalei del año Se dirige a Beristel, y por turno va cruzando Porque la parranda empieza Que dice que celebrarlo Le gusta jugar baraja, también las peleas de gallos Le gusta rifar su suerte, como lo hace siempre un gallo Porque a varios hocicones Los ha dejado a tu lado Y un saludo para el cheque, Neto y Leonel Arriba, Mercedes, California Orgulloso de sus padres, que cruzaron pa' este lado Aunque nace en California, se siente bien mexicano Su carnal Álvaro dice Somos galleos que ha jugado Le gusta andar en los bailes, y pasearse con su güera Tenga cuidado Tenga cuidado Cabrones No se anda con chingaderas Si lo buscas, pues lo encuentras El escabrón de abeberos Que la Ramón y David El gato Álvaro y Tony Vayan subiendo a la troca, viva Michoacán señores Y también viva Jalisco Dos estados bien cabrones Dos estados bien cabrones Dos que entran en acción De los que nunca perdonan A los que juegan traición Unos eran de guerrero Los otros de Michoacán Apostaban a lo grande Pero se quería arrancar Mientras los gallos peleaban Beban whisky y coñac Monche le apostaba al pocho Y el pocho no se arrancaba Andaba mi compa Jorge Y también niño apostaba El piwis también arturo Por la raza acelerada Un saludo para mi compa Jorge Gutiérrez Había mujeres hermosas Pa' acabarla de gozar A las seis de la mañana Inquieto seguía tocando Pa' la gente del compa Jorge Gutiérrez Pa' la gente del compa Monche Que andaban acelerados Y pa' la gente del pocho Que la seguían parrandeando Viva la gente del compa Jorge Gutiérrez Viva la olla de cristal Que da poder y de todo Que viva mi Michoacán Que viva también guerrero La parranda no acabó Porque muchos la siguieron Sé que no fui para ti La persona que buscabas Y que solo un tonto fui Al pensar que tú me amabas Pero tarde comprendí Que de mí tú te burlabas No sé quién te abandonó Pero ahora regreso Y te marchas a su lado Gozarás mientras yo sufra Porque se está y despusta Cuando goce Llorarás No lo verás Te di mi amor y ternura Y las noches de dulzura Que jamás olvidarás Más mañana Dios dirá Nuevo amor Sé que vendrá En la vida Hay mil cosas Se van unas Llegan otras Y mejores llegarán Y no te comportas Diga ¡Basura! Gozarás Mientras yo sufra Porque se está y despusta Cuando gozarás Llorarás Llorarás Tú lo verás Te di mi amor y ternura Y las noches de dulzura Que jamás olvidarás Más mañana Dios dirá Nuevo amor Nuevo amor Sé que vendrá En la vida Hay mil cosas Se van unas Llegan otras Y mejores llegarán En la vida Trabajas En la vida Vivi a mi amor Por favor Sin espera Este corrido que canto lo quiero yo dedicar Para que quien la elabora y la sabe cocinar Y que también la trafica de cementado cristal Muchísimos cocineros que California los tiene De los ángeles saciaron el cocinero va y viene Para hacer su cocinada se va a llevar el Efe Los gustos que yo me doy, no cualquiera se los da Le doy gracias a mi padre que me enseñó a cocinar Si no yo ahorita anduviera mendigueando por un pan Un saludo pa' la bola, Juan, compa y nene Que male duro al Mercedes que ahorita voy a echarme un trago Voy a agarrar la parranda que esto ya va para el rato Que una de las coahuileras se vaya preparando Déjale abro a Marcelino que me saque veinte mil De las que tengo clavadas están a un lado del zinc Con quince pacas que tengo, cada una es ya veinte mil Esta parranda duró, solo cuatro días no más La razón que le paramos, teníamos que trabajar Si en libras de enero está tú, la logramos cocinar Música Hipócritas son nuestras vidas Va avanzando cada día más Son mentiras todo lo que dices Que me amas y no sé qué más Dices cosas insignificantes Que me aburren cuando salen de ti Hablas cosas que al final no cumples Ya estoy bien harto que finjas así De mí no se diga cuántas faltas tengo Y al salir de casa digo libre estoy Y volteo pa' atrás fijo hacia la puerta Esperando que llegue ese frío momento De decirte adiós Porque tú ya no vales la pena De derramar una lágrima Te lo digo Hoy de verdad no fijo De mí no se diga cuántas faltas tengo Y al salir de casa Digo libre estoy Y volteo pa' atrás fijo hacia la puerta Esperando que llegue Ese frío momento Ese frío momento De decirte adiós Porque tú ya no vales la pena De derramar una lágrima Te lo digo Hoy de verdad no fijo Te lo digo Hoy de verdad no fijo Hoy de verdad no fijo De sacramento pastaco Se lo pasa bien seguido Arreglando sus negocios Y ese envenenar a los gringos Haciendo el billete verde Este gallo es conocido Del ranchito al capulín Estado de Guanajuato Y ahí medito es Lupián Con orgullo lo ha gritado Palmes muy malditos No hay como su Guanajuato Saca billete del clavo Lupián dijo a su carnal Hoy quiero agarrar la meca La babosa A randear Que te sacando la mota Y unos gramos de cristal Una vez en Yuba City Un dedo le puso un cuatro Pero Lupián es maldito Y tiene muchos contactos Y hablaron al celular Que habían caído los narcos A dedos y bajadores Les quiero recomendar Que con esta 380 Esperando voy a estar A ver si son tan cabrones O maricas De verdad Un saludo para la tanga Baltofico y la costeña También para el chigüiri Que ninguno rajaleña Traiganme de cazadores También traiganme unas viejas Para cantarle a Oaxaca Necesito Necesito un buen corrido Pagallos que son vagados Y también muy decididos Que no se andan por las ramas Cuando andan en el peligro Mueren al pie de la raya Como gallos en palenques Son de muy buen corazón Para ayudar a su gente Pero no les juegues Chueco porque son hombres valientes Que viva todo Oaxaca Y con mi compa Miguel Que andábamos paniqueados Y bien borrachos también Al escuchar un corrido Y bien borrachos también Y bien borrachos también Y bien borrachosamente Y bien borrachos también Me gusta darme un llavazo, que lo bajo con un whisky o con un buen tequilazo Tengo bastante dinero, carros y drogas del año Pues junto con mis carnales empezamos a hacer tratos Comprando y vendiendo droga, logramos alivianarnos Vámonos para Guacaca y con mi compa Miguel A gastar mi diente verde, que pa' eso me la rifé Me voy a llevar la hammer que a unas viejas voy a ver No se le suelta la lengua, prefiere no hablar de más No le gustan las mentiras, siempre habla con la verdad Sabe que en este negocio hay que andar con seriedad Calientano siempre dice, soy el mero mayorazgo En ese pueblo nací, pueblito te quiero tanto Pero ahora por mis negocios, el sale me ando paseando La sangre siempre alterada, así es como yo la cargo Ya sea que en el negocio, o que me ande emborrachando Dicen que soy muy maldito, será porque me han buscado Nunca se espanta de nada, porque vive en el peligro De los ángeles a por la nutrición, sigo es testigo De que la carga pelada, para envenenar los gringos Para ganar mi dinero, siempre me rico el pellejo A todos los bajadores les voy a dar un consejo Dejen de chingar su madre, y llevo la de pendejos Acelerado y viejero, es herencia de mi padre Aquí le mando un saludo, y a toditos mis carnales Hay que seguir el negocio, pa' que el billete no falte Me estoy echando un buen paso Que gusto traigo de más Traigo pancana y billetes, para la noche gozar En mi avioneta privada, voy seguido a Tecomán Yo nací en Tecomán, pero crecí en Tecomán Tengo fama de maldito, no quieran averiguar Que va a jalarle al gatillo, tu valor no me ha de faltar Colima es tierra muy brava, sus hombres son de valor Para mover el negocio, no permiten la traición Les gusta jalar la banda, pa' celebrar la ocasión En las ferias de sus pueblos, hay mujeres por montón Y todas son muy bonitas, lo digo de corazón Por una hembra de colima, la vida me juego yo Hay que aventarnos un whisky, que el billete ya llegó Ya nos pagaron, ya nos pagaron la merca La que hace ocho días cruzó Salió tal como planeamos, nuestros tratos a peso Que se oiga fuerte la banda, que suene el cuerno también Andamos en la parranda, nos vamos a amanecer Viva Tecomán Colima Y sus mujeres también Que se oiga fuerte la banda, que suene el cuerno también Que se oiga fuerte la banda, que suene el cuerno también